Hola amigos de la Tierra, los animales y el hombre. Quiero invitarlos para que disfrutemos con estas imágenes de las incidencias de lo que fue este primer regional de vaquería en Mariquita, Tolima, avalada por nuestra Asociación Colombiana de Vaquería. Una gran pista por la calidad del público, el clima, la región, los paisajes y la gran calidad, como siempre los tenemos acostumbrados a ustedes competitivamente, de la calidad de los vaqueros que participaron ahí en este bonito evento. Música Presten todos atención, lo que narra esta canción, la historia de dos otros parejos, esa es su presentación. Música Nacidos de Potrán, Cavaquera y un gran caballo polero, ella en las pistas ligeras y él en las canchas primero. Música Querían saber cuál llegaba adelante en media lengua acordada, carrera con muchas apuestas y por todo muy esperada, carrera con muchas apuestas. Con estas imágenes que estamos viendo y las que vamos a ver a través de todo el programa, para ir viendo lo que fue y todas las incidencias, como se iniciaba esa válida de la regional, la balada por la Asociación Colombiana de Vaquería. Iniciamos con los competidores menudos, con las niñas, los niños, los juveniles, prejuveniles, preinfantiles, infantiles, que era como se le daba el comienzo, con el público atento, emocionado, el público que colmó las tribunas y que tocó abrir y dar permiso para que se hicieran en las barandas o en las varetas, como llamamos, en el argol vaquero, allí al lienzo de la manga, como vemos a todos estos niños chiquillos, emparejando ese caballo de vaquería, acompañado por su padre, porque la marcación se da por ahora a los niños muy pequeños, donde caiga el rejo. En la paleta hacia la cabeza da un puntaje, en las costillas otro y en el anca da otro puntaje y se le va marcando a estos niños para irlos introduciendo, iniciando en las lides verdaderas de la vaquería, porque este es un deporte de verdad, es un deporte, como ya lo hemos dicho muchas veces, sacado del campo hacia estos centros, en estas pistas de competencia o campos de competencia para que urbanamente los públicos puedan asistir y puedan disfrutar de este deporte hoy en día, pero que es de un oficio ancestral y que es la base de nuestra economía agropecuaria, como ha sido allí Mariquita Tolima, históricamente, donde primero en Colombia pionera en tema bovino, sino ovino también, fue donde pioneramente se trajeron a establecer las primeras rebaños de ovejas. En los cien metros primeros, el potro grande adelante pisaba, pero al pasar frente a la gente, ya el pequeño lo emparejaba, que caballos tan ligeros, gritaban todos emocionados, y que tan parejos decían, aquellos que habían apostado. Hola amigos de la vaquería, en esta oportunidad para invitarlos el 17 y el 18 de junio, allí en Puerto Boyacá, el Nacional de Vaquería, el 17 y 18, dos días, en un programa de vaquería completo, avalado por la Asociación de Vaquería Colombiana. Así que los invito y allí nos vemos, en Puerto Boyacá.